¿Qué es la confianza? ¿Qué es la confianza? Nosotros siempre nos hacemos cargo de las cosas y te digo que estuvimos analizando los datos, viendo a ver en el 2015 y en el 2013 cómo habían sido las pases, cómo habían sido las generales y cuánto tiempo. Porque uno dice, bueno, ¿qué pasó algo? ¿En serio? Tanto que te dicen. Fuimos, miramos con María Eugenia, con todo el equipo. La carga ha sido de la misma manera en los pasos anteriores. Incluso en la elección del 2015 se terminó de cargar a las 11 de la mañana. Los datos empezaron a llegar a partir de la medianoche. Todos siempre tuvimos que esperar a la madrugada para ver resultados finales. Recuerdo que también repasábamos cuándo se había sabido exactamente la cantidad de votos que había recibido Mauricio cuando fue elegido presidente. O sea que es un sistema que hay que cambiar, que el propio kirchnerismo se negó a cambiar cuando nosotros propusimos el voto electrónico. Desde todo esto es, la verdad que sería bueno esperar además al escrutinio de la justicia para ver cuáles son los datos finales. Pero lo importante es que estaría bueno que no sigan ensuciando, generando esta cosa de desconfianza en la gente que no está bueno porque ellos saben cómo es el sistema. No es que no saben, lo saben, lo administraron en su momento. Igual la discusión sobre cómo votar, que yo creo que es necesaria porque las listas sábanas ya son una locura, también está en duda. Porque algunos dicen, bueno, el voto electrónico tiene algunas falencias, algunos países lo incorporaron, lo dejaron de usar. Me parece que el debate quizás, y más con una cuestión que ustedes tienen que negociar con el peronismo fundamentalmente, el debate quizás haya que comenzarlo de nuevo a ver hacia dónde vamos a la hora de votar. Sí, a ver, nosotros lo votamos en diputados, el debate existió, fue un debate extenso donde todos pudimos expresar qué pensamos acerca del sistema. La verdad es que incluso uno con un sistema de voto electrónico como se implementó en la Ciudad de Buenos Aires y que fue exitoso, como se implementó en Salta, te evitas un montón de problemas. No solo que podés tener la información rápida y todo lo que estamos hablando no lo estaríamos hablando, sino que también durante el domingo se decía que no había boletas adentro de los cuartos puros, que habían robado boletas. Eso se evitaría también porque vos te dan como una especie de cartoncito en donde vos ponés tu voto electrónico y lo imprimís, entonces no estás dependiendo de que tengas un fiscal para reponer boletas, nadie te puede reponer boletas, o sea que se evitarían un montón de cosas, no es solamente la carga de la información. Y siempre sería la justicia quien da el dato final, que en este caso sigue siendo eso, dentro de unos días, esperemos a fin de mes, la justicia va a decir cuál fue el resultado final. También es importante que le saquemos dramatismo a esto, porque lo cierto es que fue una elección de paso, una elección que no es definitiva, que la elección definitiva es octubre, que estamos pasando de ser precandidatos a candidatos, entonces es importante esto. Pero lo más importante es que la gente sepa que nada se manipuló, que no hubo fraude de ninguna característica, y que esto tiene que ver con la falencia de un sistema, que hay que cambiarlos en este debate que vos decís que habrá que hacer, llegado el momento. ¡Gracias!